Cada vez más la avidez por conocer lo que sucede en su país y en el mundo y que no informa al gobierno central, lleva a los cubanos a capear el bloqueo noticioso que impone el Estado. Eso coincide con un informe que coló a Cuba entre los países que más fácil es desconectar el servicio a Internet. Ricardo Quintana está en nuestra sala de satélites y tiene más información adelante, Ricardo. Bueno, Vanessa, en Cuba la Internet se ha convertido en la manzana prohibida. Es que el gobierno de La Habana se muestra bien celoso, extremadamente, con el acceso de los cubanos a la red de redes. Claro, ante el reclamo de la población, el gobierno mantiene la excusa habitual. La falta de una infraestructura de Internet se basa en el embargo de Estados Unidos. La noticia de que el cooperativismo no estatal abarca el sector de la informática es la gran incógnita de las más recientes reformas que ha adoptado el gobierno de la isla. En un país donde el acceso a Internet es sumamente restringido, entendidos en el tema, no reservan buenos augurios y aseguran que el control gubernamental sobre los emprendedores comerciantes de este sector es inevitable. Todo lo que está haciendo es poniendo al pueblo a desarrollar la estructura del gobierno, porque esta gente tiene que conectarse al Internet a través del gobierno. Y eso es lo que quieren, es tener más control. La memoria portátil o memoria flash es una herramienta útil para los cubanos que buscan la llamada fuga digital a la censura informativa del gobierno. Y es que los cubanos han logrado fabricar una red inalámbrica sin tener Internet. Y es como una intranet que está fuera del gobierno. Hay otros que recurren a métodos más sofisticados, como desarrollar antenas de Wi-Fi para robarse la señal inalámbrica de un hotel o de alguna institución gubernamental que tenga Wi-Fi. Los envíos desde el extranjero inundan la isla. Entre las cientos de miles de libras de artículos que ingresan al país figuran memorias flash, laptops y otras herramientas de la tecnología moderna. Sin embargo, en la agencia de envíos y viajes a Cuba, Machi, aquí en Miami, la experiencia demuestra lo contrario. De vez en cuando mandan celulares, algún televisor y las memorias de las computadoras. Cubanos residentes en Miami que viajan a Cuba como mulas y que declinaron comentar en cámara a Televisión Martí aseguran que memorias flash, DVDs y otros productos que se emplean para transmitir información son frecuentes en la carga que llevan a Cuba. El cubano es muy astuto y ha logrado hacer una red inalámbrica sin el Internet y es por medio de los flash drives o las memorias que se insertan en las computadoras. Es ahí donde ellos depositan la información y se la reparten de persona a persona y es como una Intranet que está fuera del gobierno. La firma norteamericana de análisis de Internet, Renesis, acaba de dar a conocer una lista que clasifica a los países según su grado de desconectabilidad a la web, tomando en cuenta el número de proveedores de servicio y entre esos países se encuentra Cuba. En el caso de Cuba nada más hay un proveedor de servicios de Internet que es gubernamental y es por eso que tiene el total control y apagarlo 100% si quisiera. Bueno, en Cuba la Internet se ha convertido en la manzana prohibida, como dijimos anteriormente, pero los cubanos se las agencian así todo para tener acceso a esta Internet desde centros de trabajo, así como también por cortos periodos de tiempo donde hay acceso a Internet como hoteles y otras dependencias del Estado. Les prometo mañana tener aquí un reportaje en Antena Live sobre qué hacer usted cubano para que burle la censura y tenga acceso a la libre información.